Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Les recuerdo que pueden suscribirse. Se los voy a agradecer de todo corazón. Activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas ningún contenido nuevo. Comenta, siempre les contesto. Comparte con tus amigos, familiares, con todo el mundo, hasta con el perro. Regálame un like o un dislike, igual ayuda. Y sígueme por todas mis redes sociales, Anika Leclerc. Así me puedes encontrar en Instagram, Twitter, Facebook, donde quiera. Comenzamos entonces porque hoy tenemos muchísimo de qué hablar. Y vamos a comenzar donde dejamos el último video. Si ustedes recuerdan, yo les traje este ranking de las 100 drag queens más poderosas de América. Y bueno, pues yo literalmente lo que hice fue traerles el artículo y dárselos a conocer a todos ustedes. Pero en este video voy a estar dándoles mi opinión particular. Así como también toda la investigación que me he tenido que comer, que hacer, que ejercer. Para que ustedes puedan de verdad saber la situación de todo lo que tiene que ver con el drama de este listado. Todo este artículo, el montaje, la preparación para el artículo. Se hizo durante lo que fue el DragCon de Los Ángeles. Al parecer, esta revista que estuvo allí como parte de lo que era la prensa. Pues se estuvo acercando a todas las reinas. Sabemos ya por confirmación de que de hecho muchas chicas se negaron que no quisieron ni siquiera participar. Porque sentían como que había algo que no olía bien. Como por ejemplo, la actual reina de All Stars 4, Trinity Taylor. Que ella dice que seis veces le preguntaron para que fuera a hacerse las fotografías. Y diera pues como que una pequeña entrevista. Y las seis veces ella se negó. Por otra parte, es como que todo fue como una especie de engaño que hubo con las chicas. Al parecer, fue como que a todas les prometieron. Oh, sí, ven, vamos, que te vamos a poner en este listado. Y tú vas a hacer la portada de la revista donde va a aparecer el listado. Literalmente a todas, desde la más famosa hasta la menos, a todas le prometieron lo mismo. De que iban a estar en la portada de la revista. De hecho, esta revista le ofreció después a las chicas la supuesta portada. Y las invitó para que ellas, de hecho, las postearan en sus redes sociales. Al parecer, lo que estaban buscando era como que un poco de relevancia dentro de las plataformas. Dentro de las redes sociales. Ya que normalmente un artículo o cualquier post que hace la revista por sus cuentas. Pues normalmente, por ejemplo, digamos que en Twitter le hacen pues como que digamos a lo mejor 10, 15, 20 retweets. Pero ellos sabían de que sin embargo, si las chicas lo publicaban en sus propias cuentas. Que muchas de, muchas de ellos tienen hasta millones de seguidores. Pues como que entonces el tráfico hacia su cuenta de lo que es Vulture. Que pertenece al New York Magazine. Pues entonces aumentaría. Y ya les digo, a todas se les hizo esta promesa. Por ejemplo, les puedo mencionar a una bien famosa Tracy Mateo. Que le dijeron, oh si tú vas a hacer la portada. Y le hicieron de hecho, pues como que una portada donde ella aparecía. Que de hecho en esta foto, si le trabajaron de verdad todo. Está como que perfecto. Todo lo que es el Photoshop. La edición de la fotografía. Y por ponerles entonces el lado opuesto. Les puedo mencionar Serena Chacha. Que aunque si bien la queremos muchísimo y tal. Pues hay que reconocer que no ha tenido pues el mismo despegue. De otras chicas en comparación como por ejemplo la misma Tracy. Y hasta Serena también se lo prometieron. Y de hecho, le hicieron su foto como portada. Que de hecho, ella la compartió hasta en su Instagram y todas sus redes sociales. Entonces, ¿por qué tienen que caer en este engaño? De decirles a las chicas como que, oh si ven, vamos a hacer las fotografías. Porque tú vas a estar en la portada. Y tú vas a estar en el listado. Cuando ellos sabían de que solo una es la que puede hacer la portada. ¿Por qué engañar a las chicas como si fueran estúpidas? Entonces me molesta mucho de que hayan tomado la oportunidad de lo que fue DragCon. Para estar arrebatándole el tiempo a las chicas. Para toda esta pantalla, toda esta película, este circo que montaron. Porque les recuerdo que a DragCon, más que nada, en primer lugar, el público lo que va es a disfrutar de sus drag favoritas. A comprar sus mercancías. A compartir con ellas. Y las chicas están ahí para recuperar todo el dinero que han invertido para poder estar en lo que es este evento. Porque esta convención es muy cara para las chicas. Ellas tienen que pagar muchísimo dinero por el derecho al espacio de estar en lo que es dentro de la convención. También la creación del booth, toda la mercancía que van a vender, que invierten muchísimo dinero. O sea que las dragas allí, a lo menos que van, es a perder el tiempo porque saben que tienen que ir a producir y hacer dinero. Y el hecho de que ellos hayan intentado robarles el tiempo para que este fuera el resultado, creo que es de verdad súper vergonzoso. Ahora, en cuanto a quienes incluyen en la lista, yo siento de que para nada de verdad fue algo que se llevó a consenso en lo que se buscó opiniones. A mí me parece de que ellos solamente tiraron el listado a como ellos entendieron, que jamás consultaron como ellos aseguran, con productores, managers, dueños de clubs, gente relacionada directamente con el mundo de Drag Race. O sea, para mí todo esto fue una mentira y un montaje. Y como también siento de que la lista no es necesariamente pues como que totalmente verídica, no tiene pues como que esa base, esa fuente de confiabilidad en que uno pueda decir, o ellos tienen razón en lo que están nombrando, en lo que están listando, porque es cierto de que estas son las 100 que lo han dado todo a raíz de todos estos años. Y yo siento de que hubo mucha gente súper importante que ha hecho muchísimo y tiene de hecho muchas relevancias que ni siquiera aparecieron en la lista. Y de las que aparecieron, pues muchas no estuvieron ubicadas en la posición que realmente merecen, porque si hay una cosa que nosotros hemos aprendido durante todo este tiempo, es a reconocer qué tanto o qué poco ha hecho cada una durante el paso de la competencia y al ésta terminarse. Y nosotros siempre sabemos quién firmó un contrato con una marca de cosméticos, quién hizo una gira, quién está haciendo cosas importantes, quién está modelando para portada de revistas famosas internacionalmente. O sea, que no es que tampoco nos tomen como estúpidos, porque nosotros somos un público educado que hemos aprendido a reconocer el valor, la lucha y cuánto ha crecido cada draga después de su paso por la temporada en la que han estado, sea ya la cual sea. Entonces, es también un poco irrespetuoso como que llamen las 100 drag queens más poderosas de América y que estén dejando fuera a un listado enorme de tanta gente que no necesariamente ha estado en Rupert Drag Race y han hecho igual o más que algunas de las chicas que aparecen en esta lista. Y no es que hay envidia, no es que hay celo, es que sencillamente si iba a ser algo exclusivo para el mundo de Drag Race, pues debieron haber llamado el artículo. Estas son las 100 chicas, las 100 drag queens más poderosas de América que han estado en Rupert Drag Race o las chicas más poderosas, las 100 drag queens más poderosas de Drag Race. Pero no decir solamente de América, porque cuando ellos hablan de América están entonces saliéndose de lo que es el ámbito de Drag Race y están olvidando mucha gente que tienen una carrera enormemente grande, súper exitosa y que merecían estar en ese listado mil veces más que yo diría casi el 70% de las que pusieron en esa lista. De las cuales muchos sabemos que ni siquiera aún pues nadie puede entender qué estaban haciendo ahí. Porque qué ha hecho Raja O'Hara, qué ha hecho Kahana Montreuse, qué ha hecho Madame Laqueur. O sea, era una lista honestamente estúpida. El tema que más controversia también ha traído es el hecho de las fotografías. Ha sido un meme, ha sido una burla viral en las redes sociales. En general todo el mundo mofándose, burlándose, incluyendo muchísimas de las propias chicas de Drag Race. Algunas lo tomaron como que mientras haya prensa, sea buena o mala, pues se toma y se disfruta y bienvenida sea. Y otras, sí de verdad que bueno, se lo tomaron un poco más serio, se molestaron muchísimo. Incluso hasta acusaron de homofóbicos a todos los que estuvieron relacionados con el artículo. Yo puedo entender, si yo me voy más a lo que es la parte artística de la fotografía, yo puedo entender el mensaje. Es como que esta cosa trata de mostrar de que casi que somos unos payasos, que imitamos la figura de una mujer siendo hombre, con la exageración del maquillaje, y que se nos ven líneas, y que se nos ven facciones mal difuminadas, y que todo es falso, y que los labios son el doble de grande del tamaño real que tenemos, y que usamos pestañas postizas. Yo esa parte artística la puedo comprender. Pero al mismo tiempo no deja de ser una revista, y no precisamente de arte. Es una revista de cultura popular. Si tú dices que tú lo vas a hacer, por ejemplo, para una revista que va a ser publicada, digamos que por el Museo Metropolitano de Arte de New York, que es como que, digamos ya, arte, uno dice, ok, bueno, era una foto artística, se entiende de que eso fue, pues, a donde quisieron llegar, el mensaje que quisieron transmitir, pero no, era para una sencilla revista de cultura popular, que lo menos que pudieron haber hecho, pues, es haber al menos editado un poco. No estamos pidiendo que les borren las caras, que las dejen como unos fantasmas, que las dejen como unas muñecas Barbie, pero al menos, o sea, difuminar un poco, porque de verdad que las fotos estaban crudísimas. Entonces, mucha gente dice que el fotógrafo que las tomó es alguien que explota mucho ese estilo de la fotografía bien cercana, de primer plano, tomando todo lo que es, pues, bueno, los defectos, los detalles esos que uno todos tenemos, porque nadie es perfecto, porque ahora mismo ustedes me acercan y me van a ver mil cosas en mi rostro, pero yo no tengo por qué darle a mi público esta cosa tan grotesca, yo trato al menos de hacerlo lo más pasable posible. Y entonces, muchos dicen que sí, que es el estilo del fotógrafo y tal, pero no venía al caso. Y si es que el fotógrafo, este es el arte, y esta es la fotografía que toma, y como él le gusta trabajar, pues, entonces no era el adecuado para lo que llevaba, lo que requería, lo que es el artículo. De verdad que mucha gente se ha pronunciado y ha atacado abiertamente a la revista, Monet Change estuvo bravísima, Bob the Drag Queen también, Bianca del Río mofándose abiertamente del tema, la actriz estaba, que también se lo tomó con mucho humor, sobre todo ella, que fue de las que quedó más destruida, y ya les digo que esto, la verdad, que ha sido un shock total dentro de lo que es la comunidad, y de verdad que va a repercutir a lo grande, porque ya les digo, ha traído conversaciones bastante desagradables, y vuelvo y repito, gente muy importante salió, pues, dándolo todo en contra de la revista, como por ejemplo, Bayo Lechashki, y es que también ellos son bien cabrones, déjenme decirles, porque una cosa es de que tú quieras hacer un listado, y de que tú menciones XYZ de cada una de las chicas, o al menos de las que hicieron el top 20, pero al menos trata de que sea a lo positivo, pero ustedes pueden creer que literalmente llamaron a Katia como que una psicópata, y que había tenido como que un breakdown debido a las drogas, o sea, que a Katia la ponen entre las 20 más influyentes, pero no mencionan para nada, creo que si acaso algo positivo, el resto fue porque Katia que tuvo un breakdown psicópata por droga, o sea, que de verdad hablaron tan mal de Katia, que es hasta vergonzoso, a mí me hubiera dado vergüenza ser el redactor, o ser la persona que creó, que escribió el artículo, y obviamente tiene tanta culpa el editor, como el publicista, como el dueño de la revista, o sea, todo el mundo aquí está embarrado de mierda, porque eso no se le hace a nadie, ustedes pueden ver en el listado oficial los comentarios que hacen de Katia, y de verdad que son bastante desagradables, sobre todo cuando es una gente que tú mismo estás poniendo en un puesto tan alto dentro de tu listado. No sé si se me queda algo más que decir respecto a todo este drama de la revista Vulture, y su famoso, y no precisamente para bien, listado de las 100 drag queens más poderosas de América, cuando hay gente ahí que no tiene ni en qué caerse muerta, que incluyeron en la lista, pero bueno, vamos a dejar por terminado este tema hasta ahora, y antes de pasar al plato fuerte de hoy, que va a ser All Stars 5, pues quiero también detenerme muy brevemente, en el hecho de que ya finalmente RuPaul sacó su show, como ustedes saben, está en un periodo de prueba de tres semanas, el show se está transmitiendo en las tardes, diario, y se está haciendo por la cadena de Fox, que es una de las multinacionales más grandes que hay aquí en Estados Unidos de América. Al parecer RuPaul tiene miedo, es como que está desesperado, porque en cada capítulo él le pide casi que llorando al público, que voten y que pongan muchos hashtags, y que compartan por las redes sociales, para que el show se quede. Al parecer la mamá RuPaul tiene miedo, de que el show no sea lo suficientemente bueno, para que como que Fox le dé la luz verde y mantenga el programa, y le haga un contrato de, digamos que al menos quizás dos, tres temporadas o cuatro temporadas, y entonces de verdad que al parecer RuPaul está bien asustado. Yo intenté ver el show chicos, pero de verdad me resultó súper aburrido, siento de que le falta, no sé, como que más ánimo, más ritmo, y la verdad que está como que un poco, digamos que aburrido, y entonces invitan de una a dos personas conocidas, que son no quizás pues precisamente extremadamente famosas, pero al menos bueno, todos sabemos quiénes son. Pero sí mucha gente se ha quejado de que el show sí está súper aburrido, y de que no tiene pues nada, pues como que atrape, no hay juegos, no hay secciones divertidas, son entrevistas inmensamente largas, hablando de la vida de los invitados, desde que empezaron las carreras, que sí de la niñez, o sea de cosas que a estas alturas ya todos conocemos, y es que también RuPaul es una persona que se ve que le cuesta hacer este tipo de formato, porque de hecho el mismo ha reconocido de que tiene horrible la memoria, RuPaul se le olvida todo, RuPaul ni siquiera se acuerda de los nombres de los hijos de Michelle Bassage, que es la que está al lado de él día a día, y entonces se ve que él pues de verdad está como que sufriendo, cuando está haciendo el programa, como que tratando de recordar cosas, o leyendo el teleprompter, no se le ve cómodo, y yo de verdad pues me alegro de que él haya tenido esta oportunidad, yo le deseo el mayor de los éxitos, espero de que el programa triunfe, y que le permitan seguirlo, porque ya les digo, tiene tres semanas para demostrar si el show se va a quedar o no, y hasta ahora el público no le está respondiendo, y esto es algo que también de cierta manera confirma mi teoría, que ya he hablado en videos anteriores, en la que yo les digo de que yo entiendo que RuPaul es parte importante de lo que es RuPaul's Drag Race, pero para mí el éxito del show, vuelvo y repito, se debe a las competidoras, a las historias que cuentan, a todo lo que se hace en el reality, y el hecho de que como nos enamoramos, o llegamos incluso hasta a odiar algunas, pero yo siento de que el éxito, la fama, y todo lo que ha durado el reality de RuPaul's Drag Race, se debe más a las chicas que al mismo RuPaul, porque si a RuPaul lo quisieran tanto, y lo apoyaran tanto, pues entonces por qué el show donde él está solo, sin ninguna draga, sin ninguna chica compitiendo por ganar nada, entonces por qué no hay nadie apoyando al show, porque obviamente RuPaul pasa X desapercibida, y ella pues sí, dentro de lo que es RuPaul's Drag Race, sí tiene un peso grande, pero al final del día el show quien lo hace exitoso, es esa masa humana que llevan, los personajes que llevan pues a competir, dentro de lo que es el reality, y una vez ya de haber dedicado este pequeño segmento, a The RuPaul's Show, pues nos vamos con el plato fuerte del video de hoy, que es All Stars 5, bueno les contaré, de que ya las chicas están enclaustradas, desde el lunes, ya están oficialmente grabando All Stars, para sorpresa de muchos, ya se sabe que ninguna competidora de la temporada 11, al final hizo el corte para grabar All Stars 5, porque este año al parecer, las reglas es como que cambiaron mucho, es como que se les hizo más difícil a las chicas entrar, es como que tomaron un grupo grande, las invitaron, como que hicieran, no una audición, pero sí como que pasaran como que cierto proceso de selección, se les hizo un test psicológico, tuvieron que pasar pues con entrevistas con psiquiatras y psicólogos, dicen de que ahí hubo un grupo grande, que ya automáticamente eliminaron, les dijeron de que se les daría la oportunidad, en temporadas futuras, y también pues bueno, dicen también de que se les prohibió totalmente a las chicas, de que ni siquiera se atrevieran a poner en redes sociales, ni que iban a estar enfermas, o ausentes, o que iban a hacer un viaje al planeta Marte, o sea ni siquiera podían decir, me voy a tomar dos semanas de vacaciones, sencillamente les exigieron que no hablaran en lo absoluto, que sencillamente se desaparecieran y punto, algunas de hecho incluso hasta se les pidió, de que una tercera persona manejara sus redes sociales, para que no notaran su ausencia, y entonces pues bueno, dicen de que finalmente, las que sí están confirmadas, son Blair Sinclair, Shea Coulee, Ongina y Jujubee, estas cuatro si dicen que de sí, 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 están ya grabando, muchas personas se sorprendieron, porque al parecer Miss Cracker, sacó un video diciendo, que estaba cancelando su gira por Australia, y que la posponía para noviembre, todo el mundo empezó a especular, que se debía a All Stars, pero sin embargo, no hay una fuente de que confirme, la participación de Miss Cracker, en All Stars 5, así que sería bien lamentable, de que ella haya tenido que cancelar su gira, y perder tanto dinero, para que al final, no haya logrado al show, quizás porque no pasó el test psicológico, o porque algo más grande, se interpuso, o quizás porque incumplió, lo que se les exigía, de que hubiera silencio total, pero bueno, muchos dicen de que quizás, ella no haya quedado finalmente, en el corte, de las que están grabando la temporada, algunas personas que decían, de que Cameron Michaels, estaba este año, al parecer, pues no es así, ya que algunas fuentes confirman, de que se la encontraron, por las calles de Los Ángeles, junto con Farrah Mohan, y con Eureka O'Hara, en la noche del miércoles, por lo que entonces, ya esto automáticamente, nos indica, de que ella no está, en la temporada 5, al menos, de que el lunes, o el martes, hayan grabado, el primer capítulo, y ella haya quedado eliminada, pero yo no siento, de que si ella de verdad, estuviera en All Stars, fuera la primera, en irse, no veo a Cameron Michaels, yéndose de primera, así que, o pasaron, dos cosas, o ella si está, y fue la primera eliminada, o pues, nunca llegó a entrar, porque ya les digo, hay pruebas y todos, hay evidencias, de que ella, pues estaba paseando, en la noche del martes, por las calles de Los Ángeles, martes o miércoles, con Eureka O'Hara, y Farrah Mohan, también, hay personas, que están ya, más que confirmadísimas, que no van a estar presentes, como la Ganga Stranger, que dijo, que a lo mejor, si regresa, sería para un All Stars 6, para hacer honor, a que ella, viene de la temporada 6, pero que este año, tampoco, quiso estar, también, también se sabe, de que Jiggly Caliente, es otra que tampoco va a estar, porque está grabando, la segunda temporada, de Pose, que es un show, también muy popular, en estos momentos, que si no lo han visto, los invito, a que pasen, y chequen la primera temporada, y que se peguen, junto a los capítulos, que ya han estado saliendo, de la segunda, y, también, dicen, de que Eureka O'Hara, es otra que tampoco, va a estar, que todo el mundo, pensaba que sí, en fin, es una lista, que se hace bastante grande, pero bueno, las que sí, están confirmadísimas, son Jujube, Ongina, Shea Coulee, y Blair Sinclair, otra que todo el mundo, aseguraban, de que iba a estar, era Nina Bonina Brown, pero al parecer, tampoco hizo el corte, o quizás, por el hecho, de que Shea Coulee, está, decidieron quizás, no llevarla a ella, como para no tener, que darle, pues como que, una edición, más dramática, o de confrontación, y es como que dijeron, ok, tú eres una artista, muy buena, eres de las drag, más completas, que existe, con un maquillaje, inmaculado, o mejor, te dejamos para quizás, una temporada futura, donde podamos darte, quizás, una mejor edición, pero sentimos, como que quizás, este año, no es el tuyo, y ella, ya está confirmada, de que no, está grabando, la quinta temporada, de All Stars, también algunas personas, pensaban, de que April Carrion, y Yara Sofía, ambas puertorriqueñas, iban a estar en All Stars 5, pero ya sabemos, que no, ninguna de las dos, tampoco, estarán presentes, ya que han estado, activas en sus redes sociales, incluso haciendo, hasta live, cosa que obviamente, si tú estás en claustrada, en un hotel, grabando All Stars, después, luego en el estudio, pues no va a haber, forma humana posible, de que tú puedas estar activa, presente, haciendo, live videos, en tus redes sociales, la razón, por la que Aisha O'Hara, se asegura, que no está grabando, el All Stars 5, es porque ella, está en este contrato, que hicieron algunas, de las dragas, con Klarna, que es una aplicación, donde tú puedes comprar, lo que quieras, cuando quieras, y donde quiera, y no tienes que pagarlo, en la totalidad, porque te dan una facilidad, de cuatro pagos, cada pago, cada dos semanas, y entonces, ellos están haciendo, estas campañas, para promocionar, y tienen entonces, este evento, donde van a estar en vivo, con algunas dragas, súper relevantes, como Aisha, Naomi Smalls, también va a estar Katia, también va a estar, Trissy Mattel, de hecho, llevaron hasta, Iconapop, este dúo de, I love it, I don't care, entonces, esto, pues ya obviamente, nos ayuda, a poder, darnos cuenta, de que, Aisha, no hay forma, de que esté tampoco, en All Stars, porque ella va a estar, en todo este, contrato, con la aplicación, de Klarna, así que, es bien interesante, porque ahora queda, entonces, la duda, de que, quien está, rellenando, el casting, de lo que es, el All Stars 5, porque si tenemos, a Yuyubi, si tenemos a un Jaina, a Shea Coulee, y a Blair Sinclair, son solo cuatro, pero quien entonces, completó el cast, de esta ocasión, por supuesto, muchos ya, confirman, de que Alexis Mateo, si está, yo creo, de que ella ha sido, muy abierta, dentro de lo posible, dando, pues como que, pequeñas pistas, de que lo iba a hacer, y bueno, pues la verdad, creo que fuera de esto, no se me ocurre, cualquier otro nombre, ahora mismo, porque muchas, de las que estaban, casi que aseguradas, al parecer, pues finalmente, no lograron entrar, así que vamos a ver, con quien estarían, completando, el All Stars 5, yo espero, de que haya sido gente, que valga la pena, si no va a ser, una temporada muy aburrida, espero que les haya gustado, el video, si fue así, déjenme saber, recuerden suscribirse, compartan, comenten, regalenme un like, activa la campana, de notificaciones, nos estamos viendo, muy pronto, con muchísimo más contenido, porque aunque ahora mismo, no hay Ripple Jazz Race, mi amor, lo que se sobre en este canal, es contenido, así que, estén pendientes, los quiero muchísimo, y nos vemos en un próximo video, chao, ¡Suscríbete!